¿Estás listo para desbloquear los misterios del cosmos y aprovechar el poder ilimitado del universo? Bienvenidos a Conversaciones Cósmicas. Aquí nos embarcamos en un viaje de descubrimiento, explorando técnicas simples pero profundas que nos conectan con el tejido mismo de la existencia. Inspirándonos en la sabiduría de Dolores Cannon, nos adentramos en el arte de la comunicación cósmica, buscando descubrir los secretos que se esconden más allá de las estrellas. A lo largo de este viaje esclarecedor, prometemos revelar cinco métodos sencillos que le permitirán hablar directamente con el universo y manifestar sus deseos más profundos. Entonces, siéntate, relájate y prepárate para embarcarte en un viaje transformador a través del cosmos. El universo está esperando saber de ti. Imagine el universo como un vasto lienzo de energía, respondiendo a cada pensamiento e intención que emitimos. Es una danza cósmica donde galaxias, estrellas y fuerzas cósmicas se entrelazan, creando una intrincada red de interconexión. No estamos separados de este tapiz cósmico, más bien, somos partes integrales de él, con la capacidad de aprovechar su inmenso poder. A través de nuestra comprensión y reconocimiento de esta interconexión, nos embarcamos en un viaje para explorar las profundidades de la comunicación cósmica. Establecer intenciones claras se convierte en la piedra angular de nuestro diálogo cósmico. Dolores Cannon nos enseña que la intención no es simplemente un deseo, sino una fuerza potente capaz de dar forma a nuestra realidad. A medida que profundizamos en el poder de la intención, descubrimos historias de personas que han manifestado sus deseos más profundos alineando sus pensamientos y acciones con sus intenciones. Aprendemos a aprovechar el potencial infinito del universo a través del establecimiento de intenciones y hace o crear nuestra realidad. La alineación con la energía cósmica se convierte en nuestro principio rector en este viaje. Prácticas como la meditación, la atención plena y la gratitud sirven como puentes que nos conectan con el flujo universal. Dolores Cannon enfatiza la importancia de elevar nuestra vibración para resonar con las frecuencias de abundancia y positividad. Nos abrimos a un mundo de infinitas posibilidades y experiencias transformadoras alineando nuestra energía con el ritmo cósmico. La visualización surge como una poderosa herramienta para la comunicación cósmica. Inspirándonos en las enseñanzas de Dolores Cannon, aprendemos a pintar imágenes mentales vívidas de nuestros deseos, infundiéndoles emoción e intención. Afinamos nuestra capacidad de comunicarnos con el universo a través de simples ejercicios de visualización, creando un modelo claro para la manifestación. A medida que visualizamos nuestros sueños con claridad inquebrantable, preparamos el escenario para su materialización en el ámbito físico. Las afirmaciones y los mantres sirven como potentes catalizadores para reprogramar la mente subconsciente. Cambiamos nuestras creencias y percepciones afirmando nuestra conexión con la energía cósmica que nos rodea. Dolores Cannon nos guía hacia afirmaciones y mantres que resuenan con la vibración de la abundancia y la armonía. A través de la repetición constante incorporamos estas afirmaciones positivas en nuestro subconsciente, ambiente, allanando el camino para una vida llena de alegría, abundancia y plenitud. La naturaleza se convierte en nuestro santuario sagrado, un portal al reino cósmico. Al sumergirnos en el mundo natural, fortalecemos nuestro vínculo con el universo. Pasar tiempo al aire libre, practicar ejercicios de conexión a tierra y estar en comunión con elementos naturales se convierten en rituales sagrados que amplifican nuestra conexión con el cosmos. Las enseñanzas de Dolores Cannon nos recuerdan el poder curativo inherente de la naturaleza y su capacidad para restaurar el equilibrio y la armonía dentro de nosotros. En medio de dudas y temores, estamos llamados a confiar en la sabiduría y el tiempo divinos del universo. La sabiduría de Dolores Cannon nos anima a entregarnos al fluir del universo, sabiendo que él siempre nos guía hacia nuestro mayor bien. A través de anécdotas y testimonios, somos testigos de las profundas sincronicidades y milagros que se desarrollan cuando renunciamos al control y confiamos en la guía benevolente del universo. En este viaje espiritual, la práctica y la paciencia se convierten en nuestras luces guía. La comunicación cósmica no es una hazaña de la noche a la mañana, sino una habilidad que evoluciona con el tiempo. Dolores Cannon nos recuerda que debemos abrazar el viaje, sabiendo que cada paso nos acerca a nuestra verdad cósmica. Con aliento y apoyo, navegamos por los altibajos de este viaje transformador, confiando en que nuestra dedicación y perseverancia nos llevarán a conocimientos y experiencias profundos. Al concluir nuestro viaje a través de la comunicación cósmica, tomemos un momento para recapitular las cinco formas simples pero profundas de hablarle al universo, establecimiento de intenciones, alineación, visualización, afirmaciones y conexión con la naturaleza. Estas prácticas nos sirven como brújula y nos guían hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo que nos rodea. Ahora es el momento de actuar. Te ánimo a que incorpores estas prácticas en tu vida diaria y seas testigo del desarrollo de la magia. Abraza el poder de la intención, alinea tu energía con el flujo cósmico, visualiza tus sueños con claridad, afirma tu conexión con el universo y sumérgete en el abrazo sanador de la naturaleza. Pero nuestro viaje no termina aquí. Lo invito a compartir sus experiencias y puntos de vista en la sección de comentarios a continuación. Tus historias nos inspiran a todos y contribuyen a la sabiduría colectiva de nuestra comunidad. Y no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para obtener más sabiduría cósmica y contenido transformador. Juntos, sigamos explorando las posibilidades ilimitadas del universo.